This is Aftmo, Always for the Ladies, Got Almighty Music, El Chiboy Alexandro Sánchez Óyeme para decirte que te quiero mucho, que tú como mujer eres un orgullo Y en la mirada de muchos hombres eres ideal, porque eres admirable y te vas a respetar Te quiero, siempre al amanecer deseo estar contigo Porque yo me acostumbré al calor de tu piel Te deseo Nunca pierdo la esperanza Óyeme para decirte que no aguanto más y tengo miedo Tengo miedo que te aferres de tanta soledad y te encuentre un nuevo Amor no quiero perderte, pronto regresaré para estar unidos Porque eres mi doncella y te quiero amar Yeah 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 Óyeme para decirte que te extraño mucho Te necesito en mi vida para ser feliz Me contaron que muy pronto ya podré viajar Solo pido que me esperes que voy a regresar A tu nido This is all come on for the ladies Si fue Alexandro Sánchez Óyame para decirte que te deseo mucho Te necesito en mi vida para ser feliz Espero regresar pronto y verte despertar Porque yo me acostumbré al calor de tu piel Te deseo, óyame para decirte que no aguanto más Y siento miedo Tengo miedo que te aferres de tanta soledad Y te encuentre un geo Porque hoy estoy tan lejos y me duele pensar Que puedo perderte Pero pronto regresaré para darte amor Hay un dicho que dice que un amor sin confianza no es amor Pero yo confío en ti y esperaré porque te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!